Y trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca continúan con la protesta al ingreso de la Unidad de Salud de Arauca. No levantarán la protesta hasta que el gobernador de Arauca no se siente con los sindicatos. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca siguen protestando en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca porque les adeudan varios meses de salario. Seguimos aquí, hasta el momento no ha habido ningún acuerdo, estamos esperando al señor gobernador que llega mañana aquí a la ciudad y seguimos aquí luchando. Los líderes sindicales señalan que desde el pasado mes de octubre se acordaron cuatro puntos pero no han cumplido con ninguno. Sí, desde el mes de octubre se trataron cuatro puntos y hasta el momento ninguno se ha cumplido por parte de la administración entonces por eso nos llevó otra vez a hacer vías de hechos aquí en la Unidad Administrativa. Para el líder sindical, la Unidad Administrativa Especial de Salud y el Hospital San Vicente de Arauca se tiran la pelota de los recursos de los servicios prestados a los migrantes. Dan órdenes de la administración, la Unidad Administrativa dice una cosa, en el San Vicente se dice otra cosa pero pues en realidad no nos han concretado nada y necesitamos que nos concreten de verdad lo que solicitamos la plata de la población migrante y el dinero pues de la población pobre no asegurada también que nos den viabilidad en los proyectos y esto, que nos den garantías para la apertura de la nueva torre y la UCE. Los trabajadores del centro asistencial no levantarán la protesta hasta que no se llegue a un acuerdo con el gobernador del departamento de Arauca. Hasta que hayan soluciones de fondo, vamos a permanecer aquí los trabajadores. A los trabajadores por orden de prestación de servicios le deben aproximadamente siete meses y a los empleados de planta cuatro meses de salario. Nos adeudan a los compañeros de OPS, les adeudan seis meses aproximadamente, algunos más, y el personal de planta le adeudan ya casi tres meses. En el Hospital San Vicente se viene prestando el servicio de atención normalmente. Normal, está normal, los compañeros cuando están de turno cumpliendo sus labores están en la institución y pues cuando no están aquí apoyando en la unidad, entonces la urgencia y la consulta externa se está manejando normal. Por último, le hicieron un llamado al presidente de la República, Iván Duque, para que cumpla con los compromisos adquiridos con los giros de los dineros para seguir prestandole el servicio a la población migrante en esta zona de frontera.